¿Qué tal, Juegos Amigos? ¿Cómo están? Yo soy Amairo Fruzzi Carrasco y me encuentro aquí en Juguetrón Pedregal, donde hay tono de ofertas buenísimas. Estamos en periodo de ofertas y en liquidación total y les voy a pedir que me acompañen porque voy a buscar ahora un juguete para mi hija, a ver qué encontramos, a ver qué quiere llevarse y a ver con qué salimos de Juguetrón Pedregal. Acompáñennos en estos juegos de coleccionables. ¡Comenzamos! Juguetrón Pedregal ¡Ah! Es un superambor que además trae como más instrumentos musicales adentro. Este está bien bonito, muy bonito. Esto es de la línea VTEC, muy enfocada a juguetes preescolares y cosas para bebés. ¡Miren el barco pirata! Barco pirata, cazatesores, que además se convierte en una isla y aprende los números y los colores. Hay cosas de Paw Patrol, obviamente tiene que haber cosas de Paw Patrol. También de la línea VTEC tenemos el tren de animales que está increíblemente hermoso. Le gustan mucho las cosas brillantes, las cosas con lucecitas. A ver, aquí le llamó la atención una estrellita. Creo que esta nada más tiene texturas, ¿no? ¿O no? ¡Ah, sí, brilla! StarRike Symphony. ¡Ah, es de Baby Einstein! Debe tener música. Cinco melodías clásicas. ¡Oh, esto está padre! Esto llama mi atención. Este me agrada, este me agrada. Esta es una buena opción. Además estimulas, pues, algunos de los sentidos que los bebés están desarrollando. El gatito 123. Este es muy bonito. Es un gato que hace música. Este está muy padre también. Es una buena opción. No sé qué tanto le guste Paw Patrol. ¿Te gustan los Paw Patrol, hija? Pues parece que a todo le gustan. Obviamente le gustan los muñequitos de peluche. Le gustan las cosas muy coloridas. Y hay un montón y un sinfín de descuentos, además, en estas fechas. Porque hay liquidación de muchos productos dentro de Juguetron. Y estamos en Juguetron Pedregal. Por si tenían la inquietud, miren, nada más. Este sería como para mí. Esto es Super Wings. Miren, qué bonitas están las cosas de Super Wings. Y los plush, mira. Ahí está, ¿te gustan los plush de Super Wings? ¡Super Wings! ¡Oh, oh! Ok, le gustan los plush de Super Wings. Es una buena opción, un plush toy. Ah, mira, nada más. Aquí está tu mero mole, hija. ¿Quién es? Es Peppa Pig. Y aquí está la caravana de Peppa cuando se van de vacaciones. Qué bonita está. Y trae a Peppa. ¿Ya viste a Itana? Toda la familia de Peppa. ¿Quiénes son? Peppa. Es George, Peppa, mamá cerdita y papá cerdito. Qué cosa tan bonita. PJ Masks, que anda súper de moda. Ahorita es como un súper trancaso. Tenemos cosas de Toy Story que no pueden faltar nunca. Este paquete de los cara de papa está increíble. Me encanta. Soy súper fan de esto. Obviamente ya saben que el señor cara de papa hace uso de mil licencias. Hay licencias de Star Wars. Hay licencias de Marvel. Hay de todo tipo de cosas. Aquí tenemos Power Rangers, que esto más bien es como para mí. Ya lo estoy viendo más como con ojos de me lo quiero llevar yo. Chump Squad, que son estos súper dinosaurios enormes. Que están padrísimos. Están increíbles. Yo creo que Itana podría montar uno de estos dinosaurios fácilmente. Porque están bien padres. Top Wing. Acá está Top Wing, que también ha sido un exitazo. Una caricatura muy bonita. Mira, hija, los de Top Wing. Estos son a través de Nick Jr. Mira, ¿te gustan los de Top Wing? Pues creo que... Pues no sé si se enamoró de uno de los de Top Wing o no, pero... Es que es peluchito, entonces... Ella ya lo está apapachando. Un carrito. Que además hay una gran variedad de vehículos. Qué cosa tan padre. Estos me encantan porque además son súper interactivos. Tienen un montón de cosas. Estos son de la marca Princel. Que ya saben que además tienen muy buena calidad y hechura en todos sus productos. Y no solamente hacen carriolas. Princel hace un montón de cosas. También hace todo este tipo de vehículos. Y están súper padrísimos. Porque hay algunos que incluso son a control remoto. Bicicletas, triciclos, avalanchas. Y de este lado cosas para jugar. En exteriores que vienen desde los famosos bolos. Los sets de boliche. Tenemos porterías. Discos voladores. Patines. Cascos. Todo lo que necesitas de seguridad para poder jugar. Sin el riesgo de sufrir accidentes que te puedan lastimar o dar un golpe. Scooters. Hay una tienda de campaña de Tortugas Ninja. Balones de Volleyball allá en la parte de abajo. Y aquí hay Fast Wheels. Que son además exclusivos de Juguetron. Y están bien padres, pero salvajes. ¿Le gustan los carritos a mi hija? ¿Sabías, Luz? A mí la mayor parte de los niños les gustan los carritos. Eso no tiene cohesión de género. Y eso es algo que me encanta. Que los bebés realmente no tienen interés en las cuestiones de género. Ellos son total y completamente neutrales. Lo que les des lo van a usar y lo van a jugar. Un Playmobil, hija. Podría ser. ¿No te gusta Playmobil? Mira. Una gallina. ¡Uy! Mira. ¡Eso está más bonito! Ok. Y este me gusta. Mira, Itana. Playmobil 1, 2, 3. Esto ya lo puedes jugar. Mira. Este es el reto de los papás siempre. Tenemos que andar viendo qué es lo que realmente les gusta. Adiós. Pero para todo lo que son coleccionistas. Miren nada más. Hay descuentos en un montón de cosas de Playmobil. Líneas 1, 2, 3. Ahí están los códigos de los productos que tienen descuento. Para que vengan y pregunten. Y también hay descuentos en cosas de cazafantasmas. Que están bien padres. Miren qué bonitos están los artículos de Masha y el oso. También. Además hay descuento en Masha gigante. ¡Uy! Ese sería interesante. A mí me encantaría que cuando creciera. Viviera esta experiencia de The Elf on the Shelf. Está muy bonita. Vaya. Esto es una historia interactiva muy padre. Que les va a encantar. Mira. ¿Qué le llamó la atención por acá? Pet blinks. Mascotas que brillan. Mmm. Le gustó este. ¿Qué? Es un puerquito. Es un puerquito con corona. Que supongo que es un puerquito princesa. Y eso está bastante padre. Y de este lado tenemos. Ya hasta le dio beso. Ok. Ponies. ¿No te gustan los ponies? ¿Ya viste las llamas, Aitana? ¿No te gustan las llamas? Es una llamacornio. Es llamacornio. Mira, hija. Una llamacornio. ¿Le das besito? Pues no sé si. Sí, sí. Le está dando besito a la llamacornio. Me parece que le gustó. Le está apapachando también. Y esta es también exclusiva de Juguetron. Las llamas están de moda. ¿No es como el año de las llamas, Luz? Andan en todos lados. Super Monsters. Osito de Expandex. Ay, esta está padre. La textura está increíble. Mira. Hay ositos gigantes. Hay un montón de cosas bien padres. Este osito también está bonito. Mira la textura. Vamos a ver. Mira. Aquí está bella. Mira, aquí está bella. Uy. Presta. Me la arrebató de las manos. A lo mejor se quiere llevar su primer bella. Sería la primera princesa Disney que tiene, ¿sabes? Wow. Sí, no tiene ninguna princesa Disney. Este es un osito que se llama Ártico Estrellitas. Miren qué bonito. Lo prendes. Tiene música. Está padrísimo. Me encantó porque además brilla e ilumina el cuarto. Eso está maravilloso para los bebés que son pequeñitos. Miren, nada más. Cosas de Lego. Lego City. Acá hay más Legos. Hicimos un recorrido rápido para ver qué le podemos comprar a una nena. Tratamos de que viera varias cosas. Escogió a bella. Yo creo que por el tamaño, por la forma, le llamó mucho la atención. Entonces está muy contenta con ella. Despídete ahí está nadie. Adiós. Eso dice adiós. Adiós. Nosotros nos vamos. Luz por allá también se despide. Adiós. Lucecita. Gracias por ayudarme con la cargada de la bebé. Yo soy Marfros y Carrasco. Y nos vemos la próxima en otro recorrido más. A través de alguna tienda increíble de juguetes como Juguetron. En esto que es Juegos Juguetes y Coleccionables. Bye bye a todos. Que estén bien. Bye.